A las 7 Pero acá, acá ¿Cómo se llama este party? La Carolina La Carolina, muy bonita Muy bonita, tienes una vista espectacular Este es el Pichincha, ¿no? Pichincha y tienes acá para correr un circuito De más de 4 kilómetros, me parece Así que está bonito Además es una ciudad bastante moderna Así es, un poquito de altura, sí, pero No se siente cuando ya estás corriendo Te olvidas de eso Muchas gracias Gracias Ahí están esperando en el hotel Quiere decir que aparte que el policía Con su patilla, hay una hora antes Así es Lo vas a aprender siempre Ya había amanecido Cuando está amaneciendo, ya deben estar ustedes Pero hubiera invitado a Rafael Torre A ver si está apretando un poquito A ver si no lo he invitado Muy bien, ¿cómo veis la reunión de este día de hoy? Mucho optimismo Ese El encuentro, el reencuentro Somos amigos Es el reencuentro de dos hermanos Que tenemos que desarrollar Las fortalezas Tenemos proyectos Binacionales Que hay que desarrollarlos Y tenemos pues dos poblaciones Que son básicamente el mismo pueblo Que requieren soluciones concretas A los problemas de La lucha contra la pobreza El narcotráfico La inseguridad Por luchar contra el analfabetismo Etcétera Y esos son los retos que tenemos Hoy día los políticos Resolver los problemas concretos La integración es el principal objetivo ¿Quién está dando sombra a la carretera? Por supuesto La integración De dos pueblos hermanos Es fundamental Si queremos mirar con optimismo Del siglo XXI Es importante Ahora Entender de que Tanto Ecuador Como El Perú y Bolivia Toda la región angioamericana Si se une Podría Multiplicar el esfuerzo Que lo hacen Con el esfuerzo de cada pueblo Creo que si nos unimos Se produciría un círculo virtuoso Una sinergia Que podría permitirnos Resolver problemas más concretos Nosotros Eso es lo que tenemos claro hoy día Con Rafael Usted ya estuvo en el Mercosur Ahora va por la zona De la comunidad andina Es un ente que Tengas unos años ¿Cómo repotenciar? No puedo El señor me dejar ¿Puedo decir esto? Primero entendiendo Que la región sudamericana Es una región Con más de 400 millones De habitantes ¿Le doy? ¿Y por eso Con reservas económicas Importantes Y con Grandes recursos naturales Por lo tanto Tenemos todas las condiciones Objetivas Y también subjetivas Para Desarrollar acá en Sudamérica Un gran mercado Interno